Es el momento que se agarren sus jaynitas y se pongan a bailar Agarren pareja cabrones, que esta noche para bailar, para gozarla Es gratificante ver a todo el barrio, muchas gracias de corazón de la gente que nos ha seguido desde hace varios años De corazón muchas gracias, yo no olvido las caras cabrones, yo no olvido las caras nunca Venga que se llama las calles mi gente, hay que ver a todos el barrio bailando, cumpla, venga Hey, 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 no importa la gana cabrones, venga Hasta mi carrera esta bailando Hasta mi carrera esta bailando Por las calles caminaba, buscando yo no se que Un amigo, una palabra, cualquier cosa que compre Hasta mi carrera esta bailando La vida que mi niñez Pero la sangre de la vida Fue lo largo que conmigo No sigo No tuvo que ostra oval Jamó Y no 거기 mas, nada mucar Año Y no Box �aren Pra hacer reconstruction Que la sangre de libertad Tengo que la sangre de las extremas Caminos en la soledad No hay que salir a las calles Es que la fiesta no me libera No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Caminos en la soledad 1, 2, 3 No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas Ya le quitaron la fe Por esas calles de nieve Paso de mi mañana de fe Ya le voy a volar, ya le quitamos Un mal de fuego Ya le voy a volar, ya le quitamos Un mal de fuego ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Cuando pasó por la calle De viaje, de que aprendí Acabó viendo las calvillas En el retoz de mora Voy a volar, handando de esquina, esquina Puleanta el parque Pocah Un saludo a la rancha que gana, que bonita sonrisa chica la madre. A toda la familia que nos ha adoptado, padrones gracias por adoptarnos en su casa, la más locurosa es que ha sido aún una familia vigente. Un, dos, tres, dos. Un saludo a la rancha que gana, que bonita sonrisa chica la madre. Todas esas pasas en la piel y no correctas que hacer yo me sorprendí como el pueblo mío y yo me luxury yo me vy oye su recommend de tu amor Buenas noches familia como se la está pasando